Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas, estas son las noticias de esta noche de miércoles 21 de septiembre. Pues no, no pudo. El bloque oficialista en el Senado, con todo el gobierno detrás encabezado por Morena, no logró reunir los votos para lograr la mayoría calificada y aprobar la iniciativa para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. No pudo el bloque oficialista, los contuvo, ahora sí, que el bloque de contención opositor. Ante esto y para no exponerse a perder la votación, Morena la devolvió, devolvió el dictamen sin votar a comisiones. Ahora en 10 días las comisiones deberán modificar el proyecto y lo tienen que volver a presentar el pleno en 10 días Antes de que se levantara la sesión, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, me decía que al oficialismo no le alcanzaban los votos, por lo que acudieron a ese proceso de regresar el dictamen a comisiones para no votarlo. También hablé en esas horas críticas con la senadora priista, Claudia Ruiz Macíe, quien me aseguró que la oposición se va a mantener firme contra la iniciativa. Mientras tanto, normalistas y padres de normalistas que dijeron ser padres de normalistas de Ayotzinapa vandalizaron la embajada de Israel en México para exigir la entrega de Tomás Cerón. Llegaron en más de 20 autobuses. Dictan auto de formal prisión al general José Rodríguez Pérez, quien como coronel era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando sucedieron los hechos de aquella noche hace casi ocho años, el 26, 26, viernes 26 de septiembre de 2014. Al militar lo acusan de delincuencia organizada por desaparición de normalistas. Sí, delincuencia organizada por el dicho de un delincuente. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que dictan auto de formal prisión a un general, liberan, otro juez liberó a 24 detenidos más involucrados. Perdón, es que iba a estornudar. El caso Ayotzinapa libera a 24 detenidos involucrados en el caso Ayotzinapa. Sí, hay un militar y van otros cinco, otros cinco militares detenidos. Pero van 120 liberados relacionados con el caso Ayotzinapa y todos liberados por el mismo juez Samuel Ventura. Esto lo denunció, lo volvió a denunciar hoy el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Y es, es el mismo que exoneró por el tema de Ayotzinapa, al que aquella noche era el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca. Un tribunal federal revocó la sentencia de 40 años de cárcel por secuestro a este, pues quizá el secuestrador más sanguinario, sanguinario que ha habido este sujeto Dalén Arizmendi, apodado el Mocha Orejas. ¿Sabe qué dijeron? Que reponen el proceso hasta antes del dictamen para así investigar posibles actos de tortura en su contra. A ver, se confesó solito. ¿Cuáles actos de tortura? Pero así, así estamos en estos días de impartición de justicia. Cuando, ojo, el número de homicidios dolosos ha superado los 134 mil en lo que va de este gobierno. Pero esa tarde estudiantes tomaron la preparatoria 5 de la UNAM para exigir, dicen, que expulsen a los porros. El presidente López Obrador dijo que la única manifestación que ha llenado el Zócalo en su contra es la de mujeres, pero que algunas son adversarias, que son conservadoras. Conservadoras dijo, las acusó, las descalificó, que ahora se volvieron feministas. Y que por ello deben poner vallas que blindan su palacio. Y yo pregunto, esas vallas, ese blindaje, esa muralla, lleva presidente un año y medio. Y dice usted que solo son mujeres. Y dice usted que solo han ido una vez. Por ser mujeres y haber ido una sola vez. ¿Se justifica que tenga vallado, como nadie ha vallado, el Palacio Nacional, su palacio? En Jalapa fue asesinada a tiro la subdirectora de una escuela primaria delante de su nieto que resultó herido. El atentado fue frente a su escuela. Y ojo con esto, mucho ojo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Entre ellos, al cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ver cuál es el trato que da. Y vamos a ver si no se unen otros gobernadores republicanos. Mañana el Inegi va a dar a conocer la inflación en la primera quincena de septiembre. Mientras pasa esto en Estados Unidos, la Reserva Federal aumentó en .75, tres cuartes de punto, su tasa de interés. El Banco de México hará lo mismo el jueves, sí, cuando se reúna su junta de gobierno. Así, la tasa podría terminar el año por encima, notablemente por encima del 10%. El canciller de Ucrania reconoció el plan de paz propuesto por López Obrador. Dijo que a Rusia le ha faltado el respeto a México y a otros países que piden una solución pacífica al conflicto. Esto ocurre cuando el presidente Vladimir Putin declaró, anunció una movilización militar parcial en Rusia de 300 mil reservistas. La primera movilización de reservistas desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y Putin amenaza con una respuesta nuclear. Esta noche, en este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 8 centavos. Y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20.43. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.